¡Suscríbete al canal! Número 20, detrás justamente de las piscinas cubiertas, para que no se pierda nadie. Ese dato hay que darlo porque es importantísimo. Existen muchas calles de la ciudad que yo digo, ¿dónde está esta calle? Pero me dan un punto de referencia, las piscinas cubiertas. ¡Ah, sí! Detrás, Cubana del Museo del Rón. Es un punto de referencia que todos los herzanos conocen. Bueno, que Cubana del Museo del Rón ya está tan asentada en la ciudad que podría ser otro punto de referencia. Hombre, la prueba es que todos los foráneos que llegan a Jerez, españoles como extranjeros, llegan sin ningún problema. Además, una calle universal, calle Velázquez. Velázquez, como el gran Velázquez. El hoy vamos a por el primer cóctel, dedicado especialmente al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, ¿no? Efectivamente. Que ha fallecido, como saben todos ustedes, hace unos días. He querido hacerle este pequeño homenaje a este gran hombre que todos los españoles creo que le han querido. Y creo que se merecía esto, ¿no? Tenía un cóctel de los míos. Perfecto. Pues precisamente lleva su nombre, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, sí. Vamos a hablar o comenzamos informando de los ingredientes que va a llevar. Sí, este cóctel va a llevar puré de banana, va a llevar brandy de Jerez, como es el Cardenal Mendoza, va a llevar una ginebra premium y va a llevar jugo de piña natural. Perfecto. Sin azúcares añadido. Vamos a utilizar para la elaboración una coctelera Boston, que es la que siempre digo, ¿no? La de dos piezas, que un vaso suele ser de cristal. A la cual le vamos a añadir, no, perdón, vamos a utilizar la, bueno, es igual, es lo mismo. ¿Qué vas a utilizar? La otra coctelera, pero vamos, que es lo mismo. Este Tere, que ya te estoy poniendo nervioso. Simplemente hablo con él. No, estamos tranquilos, ¿no? Estamos en el salón. ¿Tú eres de por sí tranquilo, Eloy, o cuando vienes a televisión te ponen algo nervioso? No, en la tele no me pongo nervioso, pero yo soy de naturaleza un poco nervioso. ¿Perdona? Sí, lo que pasa es que no se me nota. ¿Perdona que tú eres nervioso? Sí. ¿Y yo soy hijo de Bertín Gofforne? Que a esta altura de la película me dice a mí Eloy García, como si yo no lo conocía, se llevó su propia sangre. No, yo no. Que él es nervioso. Entonces, ¿yo qué soy? Un polvorín. Yo soy un polvorín. Bueno, vamos a añadirle el puré de banana. Eso está riquísimo, ¿verdad, Eloy? Sí, el que no consiga el puré de banana, es que esto es de monín y a lo mejor no es fácil de conseguir, ¿no? Pues, puedes hacerlo en casa. Un platanito más durito. Eso es fácil hacerlo. Lo hacemos en puré, con un poquito de azúcar y agua. ¿Qué tal, Eloy, que tú eres nervioso? Yo no, hombre, no se nota. Sí, hombre, soy nervioso. Yo que soy nervioso, digo, sí, ahora yo me lo tengo que creer. No, no, créetelo. ¿Cómo? Yo soy muy nervioso. Lo que pasa es que ya con los años lo domino, pero lo llevo. Bueno, vamos a añadirle... ¿En qué notas tú que eres nervioso, Eloy? ¿En qué noto? Sí. ¿En qué lo notas tú que eres nervioso? Bueno, que a mí se me nota porque, a ver, yo lo esterilizo, ¿no? Bueno, interiormente se nota bastante. Son peores los nervios internos que los... Lo que pasa es que lo domino. Lo que pasa es que soy muy... El que me conoce, de verdad, no se domina. Enséñame, a dominar eso. Los años. Los años te lo vas a... Le vamos a poner ahora el brandy de Jerez, Cardenal Mendoza. Cardenal Mendoza. Mira. Ahí está. Es que acaba de inaugurarse la botella. Qué horrible. Mañana voy a la bodega. ¿Mañana vas a ir? Por un grupito que viene. Le vamos a poner 3 centilitros, la misma cantidad que de... ¿Te gusta el tíner de Manzantalo, oye? Me gusta... Lo que pasa es que antiguamente, cuando niño, me gustaba mucho más. ¿Y eso? Porque ahora hay mucha gente. Y no puedes ver nada. ¿Pero dónde hay mucha gente hoy? Y si cuando a las procesiones siempre ha habido gente. Pero cuando yo era niño me acuerdo que no había tanto. No, había igual. Lo que pasa es que nos metíamos así por todos lados, ¿no? En mi edad, con mi edad, a lo mejor, era otra historia. Yo podía ver las procesiones tranquilos viéndolas en primera fila en algunas calles. Ahora no, ahora ya está. Tú eras de los que... Pero menos mal, gracias a Dios. Vamos a seguir trabajando. ¿Tenemos a Onda Jerez? Hombre, claro, que se ve mucho más tranquilo. No, no, yo lo veo a través de Onda Jerez. No le gusta la playa. Hombre, te he dicho que me gusta. Lo que no me gusta son las bullas. ¿No te gusta la playa? Que tú me la has dicho. ¿Te gusta ir al chiringuito? Eso sí. Tú no te bañas, ¿no? En la playa, quiero decir bien. Que aquí hay que puntualizar todo. Las cosas quedan muy claras. Sí, porque si no luego por la calle te dicen, Eloy, lávate. Mira, yo las playas, lo que odio es la arena. Y como las playas son de arena... Pero si eso tiene hasta su conque. Eso aquel. 4 centilitros de ginebra, en este caso 50 pounds, de máxima cabrera. Pues ya te voy a decir una cosa. Sí. Eloy, ha entrado la primavera. Sí. Pero es que es frío, ¿no? Oye, esta mañana... Qué primavera más atípica, ¿no? Eso yo ya digo, me voy a ponerle un uniforme de verano, pero que va a ser frío. No, 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 espérate, que esta mañana tenemos un frío. Vamos a 7 grados, ¿eh? Vamos a seguir con el jugo de piña natural, ¿eh? Le vamos a poner 4 centilitros. Ya tengo yo ganas que te traiga aquí otro cóctel sin azúcar, Eloy. Lo tengo ya previsto. Lo tengo previsto. Así que, para aquellas personas que cada vez más, habemos más personas diabéticas, que puedan disfrutar también, que van a tener un uso de dolor aún, de estos cócteles. Allí tengo ya varios clientes que son diabéticos y vienen allí y alucinan, ¿eh? Yo debiera de ir más por allí. Bueno, pues vamos a mezclar y enfriar. Perfecto. Me gusta más el sonido del hielo picado, ¿eh? O el hielo pilético. El siguiente es así. El sonido de lluvia, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a servir. Vamos a utilizar una copa clásica, doble, de cóctel. Y vamos a... Se va a poner así, para que se vea mejor en casa. Me temo, me temo, ¿eh, Eloy? No lo he probado todavía. Sí. Que va a ser un cóctel dulzón. Sí. ¿Vale? Por eso del Cardenal Mendoza, de también el puré de banana. Pero a la vez un poquitín fuerte. No, es más bien dulcecito. Va a tener una textura muy sedosa. El puré de banana le va a dar esa sensación, ¿no? Y muy elegante, fino. Tú nos has dicho hasta la saciedad que incluso los cócteles hay que saber tomarlos o saborearlos. Todo tiene lo suyo, ¿no? La hora, el momento en que se toma el cóctel. Porque este cóctel, por ejemplo, no sabe igual a mediodía que por la noche. No, este cóctel iría muy bien a media tarde y después de cenar. Iría perfecto. Es elegante. Ya una copa así dulzón. No es muy dulce, pero bueno, lo vas a probar. Está entre... Bueno, lo voy a probar y ya está, Eloy, porque yo de verdad que realmente no me aclaro. Es un punto intermedio. Esperemos que te guste, porque a ti te gusta todavía más dulce. Pero yo creo que sí que te va a gustar. Es que tú no estás acostumbrado a tomar alcohol. ¡Oh! Pero no lleva ni limón ni nada. No, pero... Es elegante. No, no, vamos a ver. Eloy, cuando yo digo... Yo quiero que tú seas consciente de cuando yo digo que un cóctel es fuerte, no significa que no me guste, sino que es... Alcohólico, alcohólico. Es que muchas veces... ¿Talgo es el alcohol lo que hace el cóctel fuerte? Bueno, tiene 7 centilitros de alcohol, que es la medida... Que se nota el alcohol. Claro. Es que es una copa, ¿entiendes? Yo, al margen de que yo no suelo beber, incluso noto el alcohol en... Sí, ¿a ti te gusta el estilo londrin, dulzón, tropical? Como yo, Eloy. Dulzón. ¿O tú no crees que yo soy dulzón? Tú eres dulce, dulce, no empalagoso. Sí, sí. Que no se nos olvide que está dedicado al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, que ya saben todos ustedes, que ha desaparecido hace unos días. Pues sí. El nombre de este cóctel tiene mandanga, ¿eh? ¿Y por qué exactamente este nombre? No digas el nombre todavía, ¿eh? No, no, no lo voy a decir, que anoche estaba buscando un nombre... Es curioso porque siempre dice lo mismo, cuando le pregunto a colación... La primera respuesta es, es que anoche buscando un nombre, ¿tú qué haces los cócteles por las noches? Siempre. ¿Es cuando tenía la inspiración? No, primero decir, te voy a contar, esta historia es muy bonita porque este cóctel lo tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Porque es un cóctel que va a llevar vinagre de Jerez. Ya, lo estoy pensando y me entra la risa tonta, Eloy. Entonces todo el mundo dirá, wow, vamos a ver qué dices tú, porque tú eres más... Eres peor que una veleta. Es que no le gusta nada, Eloy, no te gusta nada cuando te digo... A mí no me importa. No, pero porque me dices veletas, es lo que siento, es lo que saboreo. No, no me ha entendido. Que lo mismo ahora, que debería decir, uh, qué fuerte, vas a decir, me encanta. No, espera, 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 espera. Mira, yo te he dicho ya antes que yo soy de cítricos. O sea, a mí lo fuerte, el vinagre, el limón, lo que es pimienta, me encanta, me fascina siempre. Lo que ocurre es que, claro, es distinto ser de cítricos a ser de alcohol. El alcohol es el que te... Claro, claro. Este no va a llevar, bueno, no lleva alcohol, nada, ¿no? Sí, lleva, pero vamos, no lo vas a notar porque es un trago fiel. Uy, este me va a gustar, ya lo estoy viendo. Bueno, el nombre. Lo creé este cóctel anoche, antes de esa noche. Y lo probaron los clientes y fue un éxito. ¿Dónde lo creas tú, allí, no? Allí en el cubáname. Lo hago por la noche porque es cuando estoy allí, tengo allí las herramientas, ¿no? En el negocio, ¿no? En cubáname, museo de ron. Y le faltaba el nombre. Y ahora digo, ¿qué nombre le ponemos? Y se me pasó Apache. Un indio, un indio. He pasado a un indio. Un indio. Y dijo Apache. Incluso iba a traer la decoración de una pluma, como un Apache y todo, pero al final no he podido conseguir una pluma que esté desinfectada, que no que coge una pluma de un palombo. Que hay igual, porque se lo va a tomar. Entonces dijiste tú Apache. Sí. O sea, que se llama Apache. Apache. Nadie lo sabe todavía hasta este momento. Apache. Entonces, vamos a decir los ingredientes ya, ¿o no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, va a estar hecho con un puré de fresa, el que no tenga fresa, ahora es el momento de los fresones, puede hacer un puré con un poquito de... Por cierto, que me gusta a mí la fresa con leche. A mí me encanta. ¿Verdad que sí? Sí. Con su salgarina, que yo no le pongo azúcar. Yo también. Y la batidora. Una leche desnatada. Y se hace un bátido de fresa fantástico. Y natural. Magnífico. Bueno, va a llevar... Y luego el vinagre de Jerez. En este caso, va a llevar ron. Exactamente. Y por último, vinagre de Jerez. Ok. De máxima calidad, porque Jerez tiene unos vinagres magníficos. Al igual que los vinagres. Magníficos. Bueno, al final le echaremos un poquito de soda para alargarlo. Empezaremos. Quiero decir, bueno, a ver, esto va a llevar... Es que alcohol, ¿no? Sí, sí, el ron. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Sí, 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 el ron. Este cócter lleva base de ron. Bueno, este cócter también va a ser... Aunque lleve vinagre y alcohol... Ojo, también te voy a decir una cosa, de azúcar poco, ¿no? Azúcar... Nada. 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 Bueno, el... El puré se iba a tener un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, sí. Pero que si tú lo puedes hacer sin... Lo que pasa es que va a estar... La tendréis que poner un poquito de sacarina. Eloy, tú, te voy a decir una cosa. Dime. En casa igual piensan que no es verdad lo que voy a decir. Dime. Y tú no me las aceres. Dime. Pero... Tengo las piernas floras, ¿eh? Bueno, eso también... Es que te lo aseguro que lo que estoy diciendo es verdad. Es que... Tengo las piernas floras. Pero... Eso también puede ser psicológico. No, perdona que te diga que tengo las piernas floras. Pero... De psicología, nada. No has tomado... ¿Qué no he tomado qué? Mucho. Bueno, lo suficiente. Si yo con una cerveza... Mira, yo muchas veces cuando voy a comer lo que suelo pedir es una cerveza sin alcohol. A veces pues se equivocan, me la traen con alcohol. Y de un sorbo me salen unos panes que tú no te puedes imaginar por todo el cuerpo. Y me mareo. Pero eso es más bien que el cuerpo tiene una reacción. Claro, pero no es psicológico. Si a ti te hacen ahora mismo una analítica y no tienes alcohol. Porque es que no has tomado nada. Has tomado... He tomado alcohol. Pero una meginina, de nada. Pero bueno, eso sale el oír. Más a una persona que no toma nada de alcohol. La sensación, sí. Al que no toma alcohol le pasa. Que estoy mareado y todo. Tengo flojas las piernas. Uy. Yo he siento las piernas. Espérate un poquito. Bueno, le vamos a poner 5 centilitros de puré de fresa. Me duele un poco la cabeza y todo. Yo un poco para emborracharme yo. Este te va a encantar, ¿eh? ¿Eh? 5 centilitros de puré. Este sí lo pruebo yo. Y este, vamos a ver, este lo voy a probar yo y nadie más. Mira, Robert, huele. Me duele desde aquí. Fresa, 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 ¿eh? ¡Oh, cómo huele! Este puré monín es que hace unos productos... Hoy no hemos saludado a Curaza. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar a que terminemos. Y ahora lo invitamos. Ahora lo invitamos. Cualquiera interrumpe el corte de noviembre. El corte es lo primero. Vamos a utilizar un ron. No hace falta que utilicemos un ron muy añejo, ¿eh? Podemos utilizar un ron blanco también. Nosotros vamos a utilizar el nuestro, el Ingenio Manaca, que es un ron de Jerez. Es el que siempre pones tú cuando se trata de ron, ¿no? Sí, sí, porque claro, hay que apoyar lo nuestro. Le vamos a poner la misma cantidad que de fresa. 5 centilitros. Bien. Este va a estar bueno, ¿eh? Mmm, qué bien. Huele. Y ya, ahora hay que tener mucho cuidado dentro. ¿Por? El vinagre. Ah, el vinagre. Que me encanta el vinagre. Este vinagre es para una ensalada con dos gotitas mascarillas. Mira cómo huele. Mira que lo huele. ¡Uh! Que se me ha metido hasta el sentido. Te lo estoy diciendo. No tengo cuidado. ¡Hasta aquí! Eloy, hoy me vas a asesinar, ¿eh? Pero yo te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo. ¡Uy! Que se me ha saltado hasta la lágrima. Es que este vinagre es un vinagre de primera. No, no, no. No, no. No lo corroboro. Es que este es un vinagre que es concentrado. Déjame, déjame. Ya te pasa. Bueno, aunque parezca mentira, yo he hecho la prueba, puede funcionar. Este cóctel lo podemos hacer a gusto. Entre uno y dos centilitros. Yo le voy a poner dos centilitros. Ah, ok. Vale, vale. Sí. Te va a riegar. Porque también voy a dar otra fórmula que se podría hacer. Eloy, es muy fuerte. Ten cuidado. Ya lo tengo medido. Ya. Incluso todavía se le puede hacer un poquito más. Échale un poquito más. Yo soy... No, no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Me están diciendo en realización que no lo he hecho más. Porque no lo vais a probar, ¿eh? Este vinagre es una maravilla, ¿eh? Ya, ya. Déjalo. Ahí. Que me ha entrado hasta aquí. Me ha entrado hasta aquí, Eloy. Ya, ya. Pero te lo estaba diciendo. A mí una ensalada con este vinagre me encanta. Y una patata liña. ¿Qué Eloy con ese vinagre? Una gotita. Y algún aceite bueno. Eso sí. De lo oscuro, oscuro, de oliva, puro de verdad. Bueno, vamos a mezclar y encerrar. Perfecto. Y vamos a servir. En este caso, no vamos a colar, porque vamos a servirlo con el hielo picado. Con el hielo para que esté más frío. Mira qué copa más bonita. ¿Te gusta? Te muevas. La copa es como yo, pero en copa. Bonita. Le vamos a añadir... Perdona. Te voy a decir una cosa, Fabián Plosencia. Que a mí no me lo dice nadie, me lo tendré que decir yo. A ti no te lo dice ni tú, porque ni tú te lo crees. Mira, le vamos a poner encima un poquito de hielo y ahora le vamos un poquito de soda. Pero eso no lo rebaja un poco. Sí. Pero un poquito. ¡Oh, qué rico! Esto no lo prueba nadie. Esto para mí está al final del programa. Esta es la versión corta. Supongamos que ahora queremos hacer un trago largo para el verano. Pues hacemos lo mismo, exactamente igual. Utilizaremos un vaso más grande y le añadimos un poco más de soda. Un poquito más. Bueno, pues como ha comentado Eloy, esta es la versión corta, que es la que se pueden tomar muchos compañeros. Y como se llama Apache... Y existe la versión larga. Como se llama Apache le vamos a poner... ¡Uy! Pero si le has dibujado una cara. Sí, el Apache. El Apache. Ahí está. Con la pluma ahí y le vamos a poner un par de sorbetitos. A ver, lo vamos a girar para que se vea. Ahí. Perfecto. Le vamos a poner un par de sorbetitos. Y ahora viene lo más complicado. ¿Qué es? Que te guste. Bueno, lo pillo, lo pillo, ¿eh? Lo pillo. A ver. Pues vamos a probar este Apache. ¿Esto hay que tomarlo así o...? No, no. Por lo que se vea la cara. A ver. Espectacular. Bueno, te digo una cosa. Le podría haber puesto un poco de vinagre. Ya. Yo le he puesto... No se trata mucho. Le he puesto uno y medio. Un centilitro y medio. Ah, ¿no lo has puesto los dos al final? Los dos no. Ya he dicho que de entre uno y dos, yo le pongo dos para mí. Vale. Y en los clientes que la han probado en Cubana en el Museo del Rón, le he puesto dos. Y le ha encantado. Para que vea... Además, yo te digo una cosa. Que se puede utilizar también el vinagre en la coctelería. Siempre hecho por un profesional. Es que, ¿sabes qué pasa, Eloy? Estos cócteles... Los llamo yo de los que enganchan. Porque hay que tener un pelín de cuidado. Entra tan bien, tan fresquito, que parece un refresco. Es ideal. Es que tengo la boca hecha de agua. Este para el verano, estos días calurosos, ideal. ¿Estos días calurosos? ¿A qué día te refieres? No, los que vienen. Ah, los que vienen. Los que vienen. Los que vienen porque... Qué primavera más rara estamos teniendo, Eloy. Bueno, me alegro que te guste porque así... Yo lo sabía que te iba a gustar, ¿eh? Sí, tú ya me vas conociendo, ¿eh? Gracias, Eloy. Gracias a vosotros. Nos vemos el jueves que viene. Venga. A Eloy, el jueves que viene. Ustedes pueden pasar para ver a Eloy y probar los cócteles. La amplia carta de cócteles en Cubana, en el Museo del Ron. Ya lo saben. En calle Velázquez, número 20, justamente detrás de las piscinas cubiertas. Nos vamos a publicidad. Voy a darle otro sorbetito a este Apache y volvemos de inmediato en el día. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!